Bueno, querido Rugani, qué placer que luce y satisfacción, vengo de San Guerrero Norte, yo lo habrá sentido nombrar, popular Marano, que recorre el país y que tiene por ustedes algo que los tiene de corazón. ¿Qué se sienten? ¿Qué es la lina? ¿Qué circuitos, papá? Realmente de lo más lindo que hay en el país, no había corrido nunca acá, pero bueno, hermoso estar acá. No habría que venir a correr acá porque después cuando vamos al otro circuito te da lástima porque realmente no hay ninguno que se compare, pero bueno, hay que disfrutarlo, es una sola vez al año que se da, así que bueno, aprovecharlo. Qué lindo disfrutarlo. Habrás recorrido la sala de prensa, bueno, eso es perlumante, espectacular y fuera de serie, te saca todo el contexto, parece... ¿se compara con Estados Unidos? Los mismos correos lo dicen, está un avance terrorífico. Sí, sí, realmente se compara con circuitos de Europa, Estados Unidos, no tenemos nada similar en nuestro país, pero bueno, es una vez al año, no hay otro igual y hay que venir y disfrutarlo. Rodrigo, bueno, un placer enorme hacerte esta entrevista. Pelo que te presente, qué día, dónde sos, así, la página del Popular Nombrano ya te conoce. Yo creo que vos estás en la plantilla, pero me parece que está en la de Rodrigo, está, pero presentate por favor. Rodrigo Rogani, de Pujato, Santa Fe, estamos cerca, me parece. Qué lindo, somos santafesinos, yo soy de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe, somos muy conocidos, somos esos pueblos, ¿qué cantidad de habitantes tienen ustedes? 4.000. Claro, nosotros también, un poquito más, pero eso tiene un corazón muy grande, tenemos un corazón muy grande nosotros. Esa gente del pueblo vale mucho, valemos mucho, así que ha sido un gusto, un placer y satisfacción. Simplemente con claro, al final te voy a hacer la entrega de este CD, que refleja una cumbia colombiana que es el Popular Nombrano, que lo escuches. Y bueno, yo te dejo los saludos para Pujato, y vos dejámoslo para San Jerónimo Norte y para el Popular Nombrano. Dale, mandamos saludos, gracias a ustedes por la nota. Para el Popular Nombrano. Y saludos para el Popular Nombrano. Bueno, y yo para Pujato te lo atribuyo. Para Pujato y para San Jerónimo. Que yo te venía. Nos vemos. Mucha suerte. Chau.